Voy a decirte algo. Soy Star-Lord. Yo formé los Guardianes. Conocí a una chica. Me enamoré. Esa chica murió. Pero luego volvió. He echado una capulla integral. Por favor. Te has dejado algún detalle importante, pero... fue así, básicamente. Mi misión sagrada es crear la sociedad perfecta. Él no quería que todo fuera perfecto. Solo odiaba las cosas tal como son. Quiero que sepáis lo agradecido que estoy de luchar junto a mis amigos. Incineradlos. Todos buscábamos una familia hasta que nos encontramos. ¿Estáis listos para una última aventura? Volaremos todos juntos hacia el eterno y bonito cielo. No sé quién es esa de la que te enamoraste, pero me recuerda más a ella. ¿A ella? Anda, ya, qué tontería. A mí no me metas en esto. ¿Qué cosas tienes? Oye, ya basta. ¿Qué? No me había fijado en esos ojos negros. Me los sustituyó mi padre como método de tortura. Pues, eligió unos muy bonitos. Me los sustituyó mi padre. ¡Gracias!